¡Suscríbete al canal! Para que puedas guiar a tus hijos cuando escojan lo que quieran ponerse. Los estampados que dominarán las prendas son los botánicos, como las hojas de palmera, los cuadros bichi en negro o colores claros, las rayas horizontales en rojo o marino con blanco, lunares y fauna como flamingos o tucanes. Arma con tu hija un atuendo que consista en una playera que tenga mariposas, flores o algún mensaje positivo, pantalón de mezclilla y botas. Para crear un outfit de niño necesitas un short de mezclilla, una sudadera de un color vivo y tenis de gamusa. A los niños también les gusta viajar y esto se verá reflejado en su ropa. Alusiones a la playa, al surf, mapas y brújulas se estamparán en las camisetas. Las pequeñas usarán prendas frescas y vaporosas, sobre todo vestidos con los que puedas combinar una bolsa de tejidos naturales. Si tu pequeña quiere ir cómoda, un overall de mezclilla con una camiseta en colores de la temporada. Para los días con algo de viento, tanto niños como niñas pueden llevar bomber jackets con parches. Las lentejuelas aportan un toque de brillo a los looks y los diseños reversibles además los entretienen. Si creías que este tipo de ropa era solo para nenas, estabas en un error. Hay camisetas y sudaderas con lentejuelas para niños también. Aunque hay momentos para divertirse, también habrá algunos de mayor formalidad. En esos casos, las niñas pueden llevar vestidos ligeros con adornos florales, de plumeti o detalles metálicos. Para los caballeritos, busca una camisa y complementala con una bermuda, blazer o mocasines. No olvides que todo lo que necesitas para que tus hijos luzcan espectaculares, lo encontrarás en Galerías. Te estamos esperando con lo mejor de la moda. Esto es Galerías TV, los veo a la próxima. ¡Gracias!